Siempre dices que me quieres Que soy todo lo que tienes Pero nunca ves el daño que me haces Tus escaños y mentiras Cada noche, cada día Lograrán que poco a poco te rechace Lo que digas ya no importa La paciencia se me agota Me ha llegado el momento de cuéntate Te lo digo decidida No te quiero ya en mi vida Te quedaste sin tu pan con chocolate ¡Ay! ¡Ya me canje! Siempre dices que me quieres Que soy todo lo que tienes Pero nunca ves el daño que me haces Tus escaños y mentiras Cada noche, cada día Lograrán que poco a poco te rechace ¡Ay! Lo que digas ya no importa La paciencia se me agota Me ha llegado el momento de cuéntate Te lo digo decidida No te quiero ya en mi vida Te quedaste sin tu pan con chocolate ¡Y te vas, pero! Sin tu pan con chocolate ¡Ah! ¡Ay, soy papito! Sin tu pan con chocolate ¿Qué te puedo ya en mi vida? Ty es un oco de humor Ahora te aprovechó Con excited En mi persona desean Men con chocolate Si hay tienes que amar El mundo de tu pan con chocolate Payas que quedaste Y teimerkones Bien No te quiero ya en mi vida Yo te lo dije, ahora es un pez ¡Ayoyi! ¡Dosco! 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 ¡Y moreno! ¡Dosco! 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 Parece que yo abroquido Le tome sus paletas y sigue su camino No me pongas en esa cara de pelito regoló Entiende que vas mentiroso, ahora estás parecido No me digas que me amas, que no te creo Busca quien te cocine, ese es tu problema Decida te dice que ya me cansaste Olvídate de pan con chocolate ¡Pancon chocolate! ¡Pancon chocolate! ¡Pancon chocolate! ¡Pancon chocolate! ¡Pancon chocolate!